la tontería de Dante de que es que como la ley dice que no se puede presentar candidato hasta no sé cuándo, entonces yo sí voy a cumplir la ley, pues qué güey qué güey el que cumpla la ley a ver, entonces Dante con ustedes el güero Castañuelas así es, Jorge G. Castañeda él era bueno, fue miembro del Partido Comunista fue bueno, muy cercano a Fidel Castro un personaje que siempre se ha dicho que fue como triple espía tanto de la CIA como de la KGB bueno, todos y ahora, pues ya en el lado muy, 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 muy ultraderechoso en el que se ha puesto, dice que hay que saltarse la ley fue canciller, digo con Fox o sea, alegorro, ciertamente ser canciller con Fox es como, qué les digo como haber sido este que les dieron el catacumbas pero qué pasó poco de respeto y los demás que están en ese foro en ese, en ese programa igual se ríen, o sea la ley vale gorro amiguis neta es neta es neta es neta te verás oiga, oiga usted no puede ser y él quería ser presidente no, no, claro no le gorro la ley afortunadamente pues como es tan pesado tiene tiene plomo en la sangre pues no, no creo que ganó tres votos en su vida y bueno al final se fue al lado ultraderechoso de la existencia y ahí se quedó se apoltronó ay dando clases de moral clases de moral por Jorge Castañeda ay qué ternura doctora ¿cuál es la opinión de que Xochitl le invita a debatir el miércoles con cuáles qué le responde pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las secuencias gracias gracias tómala hasta a mí me dolió pues es eso mientras Xochitl Galvez estaba en el tema de la provocación ahora en la cara salida no te vas a jalar de la greña contra Claudia Sheinbaum pues le responde pues estás 30 puntos abajo bueno vamos a 25 o sea ¿qué te pasa? no te oigo ¿de qué? te me estás ¿qué? no te oigo no, no se oye ¿no? pues así es porque lo que estaba buscando pues desesperadamente de una manera artificial la señora Galvez era provocar generar un ruido que al final pues no logró lo que esperaba y por más cuatrera y por más este de la manera más ñera se estaba tratando de conseguir un debate que además legalmente ya no es posible bueno pues en realidad cayó en un ridículo absoluto y luego la contestación que bueno ahorita la vamos a ver pero es increíble que busquen de esta manera ganar algún algún punto algún porcentaje no no ganan nada o sea yo no entiendo por qué tienen a Max Cortázar ya hemos hablado de él lo mejor que ha hecho es ser baterista de Timbiriche y de nada más es su mejor logro su peor logro es haber sido el vocero de Calderón y estar yendo de reacción en reacción presionando quitando poniendo no baja esa nota quita esa nota no y si no toma la barba no es un tipo bastante siniestro que él es el que está encargado de todo esto con Xochitl digamos del encargado de la campaña porque Krill es un inútil Krill es un inútil pero de siete leguas de siete y queda este señor Cortázar haciendo esta nota con esas campañas que no funcionan para nada para nada dices que hiciste que corriente que corrientada es esta que corriente es una marcha para defender a la democracia a mí me invitó a una organización que no ha hecho política partidista desde hace tres décadas cuando se fundó que es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática que es una de las centenares de organizaciones convocantes me invitaron precisamente por mi carácter apartidista defensor de la democracia sin duda pero apartidista de veras defensor de la democracia y apartidista fui a todos los shows de Acción Nacional es el orador de este de esta movilización que más pueden hacer defender a línea o sea que te no sé ¿por qué no defienden? pues no sé a Palestina a la vaquita dorada ¿no? al salmón ¿por qué no? a ver algo algo que de veras sea importante pero defender a línea a estas alturas del partido perdón y además soy apartidista si ya estuvo boleando en los zapatos ya sabemos bueno a Marquito Cortés a Edito Moreno a San Braniquitito ¿no? los llevaba a la casa que no te haga bobo en mundo Jacobo no o sea es en realidad el quitarse la máscara si la neta si soy de ultraderecha soy ultraconservase de almíbar si estoy en contra de los tatancas de la patria y voy a favor de Xochitl es lo que va a hacer o sea ya hasta si fuera máscara hay quien decía y había que verlo con calma de que a lo mejor una de esas como está la campaña de Xochitl bajaban a huipilazos a Xochitl y subían a este personaje a mi tatanquita Córdoba pero bueno la ley no lo permite pero saben que esto la ley les vale gorro pues si le vale gorro a Jorge Castañeda que fue canciller imagínese este personaje de la más peor de la peor estofa entonces pues si un viejo un viejo riddy de todas y ahora yo soy yo si soy este apartidista y una organización que ahí se acuerda que existe esa organización se llama el prianchu y ahí está ay el tatanquita Córdoba su padre ¿dónde estará? dándose de vueltas en la tumba de ver cómo su hijo se convirtió en esta cosa espeluznante que ahora es ay bueno permítame tantito para darle un saludo cariñoso a mi a mi amada Marianita Monamur Marianita mira el que mando este corazón mira ya me sale ya me sale mejor